Buenas tardes, Rosemary Tapia, escritora panameña, para darles mis impresiones en el segundo curso que realicé con el profesor Javier Galue, especialista en comunicación efectiva en plataformas digitales. El curso se denomina Haz una conferencia perfecta. Ustedes me dirán, nadie es perfecto, pero ¿qué es la superación sino ese camino hacia la perfección? Ese camino hacia la perfección nos obliga a un aprendizaje permanente, nos obliga a ser mejores. Ustedes como conferenciante, cuidado, puede ser presencial, pero en la forma digital, en las plataformas digital, tenemos que tomar en cuenta muchos elementos, entre ellos Javier Galue nos recomienda algunos que voy a hablarle, la iluminación. Puede estar muy bien arreglado, muy bien preparado, en fin, puedes, todo tu entorno está bien. Si no tienes iluminación, eso no se va a poder apreciar. Otra cosa que hay que tener en cuenta, el sonido. La persona dice, me veo muy bien, la imagen espectacular, pero si no se oye bien, la gente apaga la videoconferencia. Otro aspecto en tomar en cuenta. También el asunto de la cámara. Lo más sencillo, limpiar la cámara. Si no limpias constantemente la cámara, no vas a dar, no vas a tener una buena imagen. Otro, mirar a la cámara. Eso ha sido una de mis mayores dificultades, porque yo lo confieso, tengo la tentación del espejo. Yo miro a la pantalla para mirarme, para ver cómo me veo, para ver si comunico, pero no. Lo importante aquí es mirar a la cámara porque estás mirando directamente a la persona. Tu forma de vestirte. Ese es bien importante que la tomes en cuenta. Y algo primordial, la expresión. Frases cortas, expresión sencilla, para que sea la comunicación directa. Haz pausas cuando hables. Verifica. Antes de iniciar, tengo una lista donde diga iluminación, sonido. Y vas revisando todo. Cámara. Doy un... Mi... O sea, mi proyección es la correcta. Tengo bien colocada la cámara o solo me veo de la cara para arriba. Todos estos detalles y elementos lo aprendes en el curso de Javier Galúez de Madrid. Yo quiero agradecerle a Javier porque yo he visto mi mejoría. Yo he visto que día a día lo hago mejor. Me falta mucho por aprender. Y yo lo sé. Pero quiero que aprendan conmigo. Así que mi recomendación. Los precios son bien módicos. No tienen que hacer un esfuerzo. Y pueden verlo todas las veces que necesiten. Hasta que ustedes digan estoy dando una videoconferencia casi perfecta. Muchas gracias. Y Javier Galúez, un fuerte abrazo desde Panamá. ¡Gracias!